Hace 25 años yo me iba a las 2 de la mañana a México en un cochecito a traer camarón, preparadas en cada lugar para que el camarón se mantuviera frío. Cuando abrimos el restaurante Sato empezamos a dar probadas y decían, no, ¿cómo crees? Si no, como nada crudo. Y ahorita la gente come nigiri, sashimi, como si fuera parte de su dieta. ¡Gracias! La idea fue del director general, el señor Felipe Ituarte, de poder llevar a otro nivel los restaurantes que él ya tenía. Y en conjunto con el chef Israel Gutiérrez, que fue el capacitador principal, lograron el concepto. Fue así en un café, vamos a platicar en una servilleta, hicimos líneas, hicimos números. Él entendió muy bien la idea que yo traía de lo que queríamos en Sato. Pues yo siempre soy un convencido de que en la vida siempre hay que ver hacia arriba. Sato se creó por lo mismo, por buscar nuevas experiencias, nuevas ideas de la cocina japonesa y la cocina Nikkei. La cocina Nikkei viene del nombre de las personas que salen de Japón y tienen sus hijos fuera de Japón. Ellos se les denomina Nikkei. En cuestión a la cocina, bueno, pues es como una fusión, ¿no? Es la fusión de comidas de técnicas japonesas con productos fuera de la región. Que sí tenemos una base. La base creo que es auténticamente japonesa. Buen pescado, buena cocción de arroz, buena salsa de soya, wasabi, jengibre, que es lo que ellos, en el tema del sushi, es lo único que utilizan. Nosotros era una fusión. Como ves, hay platillos, tenemos rollos con chiles toreados, que son los chiles toreados de aquí. Pero nosotros al agregarle otros ingredientes como el picante, como el ácido, como algunas hierbas, como algunos otros ingredientes como vegetales, creo que lo hemos hecho de una buena manera que ellos lo aceptan. Lo único que sí nos hizo un poco difícil aquí cuando empezamos León fue el tema del pescado, ¿no? La calidad del pescado hoy por hoy aquí creo que es uno de los lugares en la ciudad de León donde se puede apreciar más ese tema, ¿no? A un platillo de calidad tienes que meterle un producto de calidad. Aquí no hay reglas, no hay ciencia oculta. Yo creo que el producto habla por sí solo. Y obviamente cómo lo trates y cómo lo cocines es muy importante. Con mucho orgullo te puedo decir que el proveedor que tenemos en Senada, este atún, como nos llega aquí un día antes que estuviera en el corral engordándose, es el mismo que vas a ver en Tokio. El tratar de que siempre el pescado esté en las mejores condiciones para que el cliente lo perciba, ¿no? No es lo mismo llegar y probar algo que a lo mejor ya lleva tres, cuatro días, que dices, me supo bien pero tuvo un ligero sabor al final, un retrobusto. Y estos no, estos son de pescas de dos días a lo mucho. Claro, para ellos es porque están en una costa. Nosotros estamos a unos buenos kilómetros, 300, 400 kilómetros de distancia del mar. Pues poner el pescado aquí donde el mercado no era muy, muy de pescados y mariscos, sí era muy difícil, ¿no? Sí, es una ciencia, ¿eh? Porque tú tienes que traerte, por ejemplo, tienes que mantener este salmón que viene de Chile como si estuviera en sus aguas nadando. A su misma temperatura es tratarlo desde que lo pescas, desde que como que el animal no se desgaste, no se estrese tanto. Bueno, las palabras claves no se estrese y de ahí que nunca rompan la cadena de frío. Es bien importante, o sea, lo traemos, haz de cuenta, como un pasajero en business class. Cuando justo abrimos Sato en el 2013, viene toda la llegada a la región de los japoneses a través de las armadoras, ¿sí? Que me hubieran dicho es que creaste Sato porque venían los japoneses es lo creé porque queríamos evolucionar. Que se dio la venida de los japoneses y estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pues supimos que teníamos que viajar a Japón. Supimos que teníamos que hacer enlaces en Japón. Han venido chefs, hemos ido allá, hemos aprendido juntos. Digo, los japoneses tienen una cultura milenaria, ¿no? Tanto de gastronomía como historia. Y ellos son, prácticamente todos son excelentes cocineros y han llevado su paladar a los máximos estándares de calidad. Entonces el intercambio que hemos tenido con la cultura y con la gente japonesa, yo creo que nos ha enriquecido más todavía nuestra oferta culinaria que tenemos en Sato. Pues les daba más confianza, ¿no? Porque decían a un restaurante japonés y ves japoneses quiere decir que obviamente el restaurante pues tiene lo que a ellos les gusta, ¿no? También los japoneses han podido probar ya la fusión más occidentalizada y los han podido llevar al paladar y les han encantado también a ellos, se han aventurado probar esos platillos. Y el leonés igual, pues lo tienes que agarrar de la mano y darles a probar poco a poquito las cosas más orientales, ¿no? Un poquito más complicadas al paladar del mexicano. Por lo tanto nos interesa que el japonés esté contento como que el leonés y ahora que es en Aguascalientes la gente esté contenta. Y la verdad es que siempre pues ha sido aquí la casa de todos, ¿no? Tanto de los leoneses como la de los japoneses también. Estamos muy conscientes de que tenemos que mantener la calidad, tenemos que mantener el buen servicio. Y yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Ya son 11 años de estar todos los días con mucha pasión atendiendo a nuestros clientes. Creo que es porque Sato tiene un valor muy, muy importante en la cultura gastronómica ya de aquí de León. Hicimos la apuesta hace dos años en Aguascalientes, nos ha ido muy bien. Yo creo que primero que nada regionalizar Sato en el Bajío, en las ciudades claves del Bajío. Traemos un proyecto en Puerta en Querétaro. Hoy día, digo, creo que tenemos la mente bien abierta como para seguir creciendo. Desde el principio dijimos que el límite era el cielo y lo seguimos diciendo. Para que en un futuro restante, pues sí, ya ir poco a poco abriéndonos hacia la República. Música 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 Música